médicos del club. Le damos la palabra a don Warren Báez. Bueno, muy buenas tardes a todos, darles las gracias por acompañarnos en este día acá en nuestras instalaciones para la comunicación de lo que para nosotros es de suma importancia hoy. Un nuevo acercamiento con FIFCO y con Florida Bebidas, esta vez con la marca Tropical, dos empresas que tienen muchísima historia, dos empresas que se han abocado a lo largo de toda su trayectoria a hacer las cosas bien en temas de impacto social y preocuparse por las cosas que hacen con valores y objetivos claros con todos los que tienen que ver algo alrededor de sus marcas y eso nos trae a este día hoy aquí a tener a Tropical como parte de nuestro pool de patrocinadores, muy contentos de que estén en el uniforme en la parte frontal y esperamos de que la relación con Tropical sea por muchísimos, muchísimos años. Como repito, para Zapriza es un honor y nos llena de gran alegría este nuevo acercamiento con Florida Bebidas y con FIFCO, en este caso con el tema de la marca Tropical. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá y le damos la bienvenida a Pia. Muchísimas gracias, Warbin. Me uno a las palabras de celebración de esta gran alianza de dos grandes marcas costavicenses como es Tropical y el Deportivo Zapriza. En esta oportunidad, celebrando el apoyo para la temporada 2021-2022 y con ganas de explorar qué más podemos hacer para apoyar el deporte a nivel nacional. Qué mastico que el fútbol, qué mastico que Zapriza y qué mastico que un buen Tropical. Entonces, muy contentos. Vamos a proceder a hacer la entrega oficial de la camiseta del Deportivo Zapriza a Doña María Pia. De manera oficial le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, quien estará en la camisa principal del Deportivo Zapriza. Gracias a Tropical también por acompañarnos y por unirse a la familia más grande de Costa Rica y de Centroamérica. Gracias a todos también por estar presentes en esta conferencia de prensa. Muchas gracias a Doña María Pia. A Don Warren Baez también. Vamos a dar paso a algunas preguntas. Si tuvieran de este caso, antes de darle la palabra al Doctor Esteban Campos, que nos acompaña en la mesa principal para tocar un tema clave para la institución. ¿Tienen preguntas? Buenas tardes, Anthony Porras de Colombia. Don Warren, en medio de una pandemia que seguimos pasando, ¿verdad? ¿Cómo está la parte comercial de Zapriza? He visto que han incluido algunos patrocinadores y demás, pero ¿cómo está la finanza y la parte comercial que vive el campeón? Y también a la señorita representante de la marca, en este caso de Tropical. Ustedes siempre han estado tal vez como aliados de alguna otra manera con Zapriza, pero quizás como de una manera indirecta, quizás como un poquito como de afuera. Y ahora sí pasan a formar parte totalmente íntegra del equipo. ¿Por qué tomaron la decisión de decir, ahora sí queremos estar incluso ahí en el frente del uniforme? Gracias. Buenas tardes. Gracias, Anthony, por las preguntas. En el caso de nosotros, pues, nosotros venimos trabajando desde hace muchos meses en un plan estratégico y parte de esto es una preocupación, no una preocupación, una ocupación muy centrada en mantener las finanzas sanas de la institución y en eso nos hemos abocado. Así que estamos tranquilos en ese sentido, con un equipo comercial muy fuerte, abocado a trabajar en ese sentido y sobre todo, Anthony, haciendo muchísimas cosas que tengan que ver con esto. Y hablo de contenidos, lanzamos una plataforma digital hace un mes. Entonces, estamos trabajando en muchas cosas para ofrecerle a nuestros aficionados de cara a toda esta parte del área comercial y también a nuestros socios y patrocinadores. Así que es un tema que nos está ocupando permanentemente y estamos tranquilos en esa zona. Muchas gracias. PIPCO siempre ha apoyado el deporte nacional a través de diferentes marcas. En esta oportunidad vemos un alineamiento natural entre dos grandes marcas costarricenses, como es Tropical y Zapriza y es un alineamiento en la forma en la que hacemos las cosas. Un alineamiento en la pasión, en la excelencia, en el compromiso con la responsabilidad social y resulta natural apoyar el deporte nacional y por supuesto que la afición más grande de Costa Rica. Buenas tardes, Martín Gólver para Antigua Sport. Quería hacerles una consulta a ambos que va por el mismo tema sobre la reactivación económica en el país y que están viendo eso, ya directamente ha afectado tanto a Zapriza como a la empresa. Y ver cómo esto se ha movido sobre todo en el tema de merchandising, lo que sean camisetas y recuerdos con el logo siempre del deporteo Zapriza. Gracias. Sí, siempre es un reto. En el tema de pandemia ha sido un reto para todas las industrias trabajar en casi que cualquier área y el merchandising no se escapa a eso. Así que nosotros recientemente tratamos de hacer algo diferente para el lanzamiento de nuestra camiseta. Hablamos de un tema, no solamente una pieza, sino entrar a un nuevo estilo de vida. Creo que así se comunicó y creo que ha sido muy bien aceptado por la afición, lo que ha producido una muy buena aceptación y una generación inmediata de compras de camisetas y que los tiene muy felices en ese sentido. Y estamos tratando dentro de todo esto, generar cosas nuevas, ¿verdad?, que puedan permitir un acercamiento más directo y profundo de la afición, de nuestra gran afición a la que nos debemos siempre y por la que trabajamos constantemente. Así que siempre estamos tratando internamente de mejorar y hacer cosas nuevas y también junto con nuestros patrocinadores y socios estratégicos y aliados comerciales, generando contenidos también que nos apoyen en ese sentido. En este momento no la manejo, pero te la puedo conseguir, no la tengo ahorita, pero te la puedo conseguir, claro. Me uno a las palabras de Warbin, que como marca tropical siempre va a apoyar todo tipo de innovación para conectar aún más con el aficionado, sea a través de merchandising, sea nuevos productos, cuenten con nuestro apoyo. ¿Qué tal? Daniel Villalobos, Pará en el Deporte. Tal vez preguntarles una pregunta para ambos desde el punto de vista empresarial y del equipo sobre el tema de las bebidas alcohólicas patrocinando el deporte. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Qué avances creen que puede generar esto en el fútbol nacional? Bueno, en ese tema sabemos que se está manejando algo, ¿verdad?, en la corriente legislativa, de qué es donde tiene que decidirse definitivamente. Nosotros estamos al margen de eso y esperando que noticias al respecto. Nada más es lo que te puedo decir en ese momento. Me uno a las palabras de Warbin, a la espera de que acontece en Asamblea Legislativa con ese tema. Nuevamente le agradecemos mucho también a Tropical, a nuestra nueva marca, patrocinadora del Deportivo Zapriza. Bienvenidos a la institución más grande de Costa Rica. Y a continuación vamos a darle la palabra a don Esteban Campos, quien es médico del Deportivo Zapriza y que nos va a contar algo relacionado con la institución y la parte médica. Doctor. Bueno, muy buenas tardes, darle la bienvenida a Tropical como un miembro más de la familia Morada. Es un acto de verdad que muy contento, muy feliz porque Zapriza sigue demostrando que es pionero a nivel nacional. Y no escapamos de la parte médica. Yo creo que una vez más los servicios médicos del Deportivo Zapriza han sido puestos a prueba y hemos reaccionado como lo esperado. Esta mañana, muy temprano, fuimos notificados por uno de nuestros jugadores que su padre había sido confirmado como caso positivo por COVID. En las últimas horas había tenido un quebranto de salud. Inmediatamente desplegamos nuestro protocolo interno y tan solo un par de horas después estábamos haciendo un testeo masivo a toda la institución, jugadores, cuerpo técnico y todo el personal administrativo que está alrededor del equipo mayor masculino. Se confirmó el caso de nuestro jugador y estamos a la espera de los resultados PCR que se le practicó a toda la delegación. De momento se han tomado todos los cuidados, las medidas de aislamiento en este momento domiciliar que cumplen nuestros atletas. Vamos a esperar los resultados y cuando tengamos los resultados procederemos según los protocolos. Ya nos comunicamos con la UNAFUD para contarles lo que estaba aconteciendo y en las próximas horas estaremos presentando la investigación epidemiológica a las autoridades de salud tal y como corresponde. Te puedo decir que según la investigación epidemiológica que ya levantamos esta misma mañana con el doctor Alan Soto, de momento no hay ningún jugador que reporte síntomas. Todos los jugadores se reportan en buen estado médico y físico. Las tomas de temperaturas que se realizaron son todas completamente normales, así que esperaríamos que ojalá no tengamos más casos y esto producto de que se ha implementado de una forma correcta los protocolos internos que tenemos. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Buenas doctor, Julio Ramírez de Diario Extra. Doctor, entonces las pruebas se realizan luego de que fue notificado por el propio jugador. ¿Ustedes no iban a realizar pruebas previo al partido de mañana o por las jornadas del campeonato? Vamos a ver, hemos venido cumpliendo una serie de pruebas. Hemos decidido con la Comisión Médica de la UNAFUD practicar. De hecho, por primera vez en el protocolo se van a realizar o se realizaron pruebas antes de iniciar el torneo. Se van a realizar en la jornada 5, en la jornada 10, 15, semifinales y finales. Nosotros sometimos el domingo anterior a pruebas de antígeno a toda la delegación completa. No tuvimos ningún caso. Incluso cuando los seleccionados regresaron al país, lo primero que tuvieron que hacer es realizar una prueba de antígeno. Todas fueron negativas también. Y hoy pues nos toma por sorpresa la situación que sufre el padre de familia de uno de nuestros jugadores y que nos hace sospechar precozmente de que el jugador puede estar contagiado y que por lo tanto le vamos a hacer una prueba PCR. La prueba PCR que le hicimos es una prueba ultra rápida, que en dos horas tiene el resultado. No es un antígeno, es una PCR, pero de reporte rápido y salió positivo. Una vez que tuvimos ese resultado, en menos de dos horas estábamos testeando a toda la delegación completa. Como siempre siendo responsables con nuestros atletas, con las familias y obviamente garantizando que siempre la práctica del fútbol sea lo más inocua posible. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Anthony Puebla de Colombia. Le quería preguntar si el futbolista, por ejemplo, ya había sido vacunado, si manejan ese tema y aprovechando incluso cómo está el plantel en cuanto a tema de vacunación, si todos están vacunados ya o todavía no. Bueno, doctor, y usted porque evidentemente también estuvo en la comisión de la UNAFUD y demás, ¿hay algún número en donde ya si sobrepasa ahí, por ejemplo, el partido no podría efectuarse o sería complicado o cómo manejarán eso? Porque pues mañana hay juego en el Nacional. Sí, vamos a ver. Los protocolos son muy claros y los protocolos dicen que cuando un equipo tiene más de siete casos positivos, tiene la posibilidad de suspender la fecha, ¿verdad?, porque ya se crea una desigualdad deportiva y por eso es importante realizar el EO. Y estamos a la espera de tener los resultados para ver cuál es la conducta que vamos a seguir en conjunto con nuestra gerencia deportiva y nuestra gerencia general. Sin embargo, estamos muy esperanzados de que sea un caso totalmente aislado. Con respecto a los vacunados, pues tenemos, digamos, dos sectores. Tenemos jugadores que ya han cumplido con el protocolo completo, que han podido vacunarse en los Estados Unidos y que tienen la vacuna de Johnson & Johnson totalmente al día. Tenemos jugadores que tienen solo la primer dosis y otros jugadores que ha sido muy difícil poder vacunarlos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos querido apegarnos 100% a los lineamientos del ministerio y no hemos querido irrespetar las listas tal y como las está manejando la caja del Seguro Social. Porque entendemos que todos quieren vacunarse y entendemos que todos tienen prioridad y hemos esperado el turno que le corresponde a cada uno de nuestros jugadores y atletas. Ya nosotros tenemos más o menos un 60% del plantel, por lo menos con una dosis, y esperamos que en los próximos días podamos terminar de ir vacunando a nuestros atletas. Ojalá, quisiéramos que todo fuera más rápido, pero sabemos que también hay limitantes en la disponibilidad de vacunas en el país, así que vamos a ir esperando poco a poco que nos llegue nuestro momento. Pero ahorita, como parte de la investigación, tenemos que ir separando quiénes tienen ya un esquema de vacunación completo, quiénes tienen solo una vacuna y quiénes son recuperados en los últimos tres meses. Recordemos que en el mes de mayo tuvimos casos y que no se han cumplido los tres meses desde que fueron diagnosticados y por lo tanto tienen un manejo diferente. Don Esteban, buenas tardes. Les saluda a Jensi Aguilar del periódico La Teja. ¿Cuál es la condición del jugador? Bueno, usted nos contaba que posiblemente se contagió por la condición del papá. Y usted hablaba en porcentajes de la cantidad de jugadores que están ahí como vacunados, pero ¿nos podrá dar cifras absolutas? Estos están vacunados, estos todavía no la tienen, algunos ya tienen la primera dosis. Bueno, el número exacto ahorita no te lo puedo darte, me gustaría dártelo, lo tengo en mi oficina con mucho gusto, pero sí te puedo decir de que digamos con esquema de vacunación completa podemos tener cinco jugadores con esquema de vacunación completa, con una dosis tenemos 19 jugadores y los otros que sí están pendientes, porque tenemos jugadores incluso menores de edad, ¿verdad? Y la caja todavía no ha autorizado la vacunación de estos menores de edad. Así que estamos a la espera. Y la condición del jugador es, están muy buenas condiciones médicas, lo vamos a seguir monitoreando y por supuesto seguir el protocolo, he dicho sea de paso el Deportivo Zapriza, creo que ha sido el primer equipo en Costa Rica y Centroamérica en aprobar un protocolo de recuperación COVID para los atletas. Eso significa que una vez que sea diagnosticado, tendrá que pasar por una serie de exámenes cardiológicos, pulmonares, médicos, para garantizar que aunque sea asintomático, va a regresar a la competencia en perfectas condiciones y no vamos a comprometer su estado de salud. Buenas doctor, Martín Goldberg para Tigo Sports. Usted menciona, ¿no? Lo del protocolo de recuperación, se ha visto exámenes mundialmente que el COVID deja secuelas y secuelas de por vida. No sé si en estos estudios ustedes ya se han percatado de algunas cosas que futbolistas que no van a recuperarse nunca luego de tener esta terrible enfermedad. Sí, algo muy importante es que se ha generado como un mito de creer que el hecho de ser deportista y ser sano no me va a dar COVID o si me da COVID no me va a pasar nada. Sin embargo, las estadísticas a nivel mundial han mostrado que aún deportistas de primer nivel han tenido enfermedad COVID asintomática y han desarrollado problemas sobre todo de tipo cardiovascular. Y por eso es tan importante que los atletas sean sometidos a estas pruebas que garanticen que no hay secuelas ni de corto ni de largo plazo en su estado de salud. Quizás una de las complicaciones más frecuentes es la miocarditis o la pericarditis, que es la inflamación del músculo del corazón o de la inflamación de las membranas que recubren el corazón. Nosotros, te puedo decir que tuvimos dos casos en el torneo anterior, una chica de femenino y otro jugador de masculino que desarrollaron pericarditis y que tuvieron que estar 45 días fuera de competencia. Pero se le hizo monitoreo con ecocardiogramas semanales hasta que pudimos determinar que estaba completamente resuelta su condición médica y eso les permitió retornar a la competencia. Así que afortunadamente de todos los casos que hemos tenido, todos han sobrepasado las pruebas médicas en buena forma y ninguno ha tenido de momento una complicación que le impida continuar con su vida deportiva. Buenas tardes doctor, Adrián Villalobos para Diario Ciudadano, un gusto saludarle. Una pregunta en realidad muy puntual, ¿cuándo estarían listos ya los resultados del testeo masivo? Y otra pregunta que me gustaría hacerle para dejar este tema en claro, si se sobrepasan los casos positivos de lo que dice una FUT, de que se debería suspender el partido, entonces no se efectuaría mañana el Clásico Nacional. Gracias. Bueno, no quisiera adelantarme porque todavía estamos pendientes de resultados, los resultados van a estar hasta ahora posiblemente el inicio de la noche. Una vez que tengamos los resultados los vamos a analizar. Ya la decisión, dependiendo el número de casos, si se decide competir o no, es algo que le corresponde a la gerencia deportiva, hay que analizar el número de casos que tendríamos positivos y la relevancia o el impacto que tenga sobre la actividad deportiva. Así que, bueno, vamos a esperar. Yo sé que uno desearía tener los resultados muy rápidos, créame que nosotros desearíamos tenerlos cuanto antes, pero vamos a tomar la mejor decisión para la institución, pero sobre todo para cada uno de nuestros atletas.